Trabajando unidos como uno solo, enfrentamos el año más difícil en la historia contemporánea de Yucatán, la pandemia del coronavirus, la crisis económica nacional, más las tormentas y huracanes que golpearon nuestro estado. Por eso, para impulsar nuestra reactivación económica y apoyar la economía familiar ante la contingencia por coronavirus, entregamos casa por casa apoyos alimentarios en todos los municipios, seguros de desempleo para quienes se quedaron sin trabajo, apoyos en efectivo a pescadores, créditos de apoyos a productores del campo, emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de que puedan mantener sus negocios y empleos. Implementamos un programa emergente de apoyo comunitario para que las familias de las comunidades afectadas por las tormentas y huracanes reciban una ayuda económica al realizar labores de limpieza y mejoras de espacios públicos en sus comunidades. Las actividades del campo y la pesca sufrieron grandes pérdidas. Por eso con el programa Peso a Peso, entregamos insumos, herramientas, maquinaria y equipo a los productores. Pues ante la pandemia y aún con tormentas, este gobierno siguió trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las familias yucatecas. Las y los yucatecos actuamos a tiempo para enfrentar el año más difícil de la historia contemporánea yucatán. Aún nos hace falta mucho por hacer, pero trabajando juntos como hasta hoy, saldremos adelante. Protegiendo la salud, creando empleos e impulsando el cambio que nos propusimos para mejorar la calidad de vida de todas las familias yucatecas. Unidos para seguir cambiando. Segundo informe de resultados.